Ya llegué, mami. Ya llegué, mami. Toma. ¿Qué vienes con la camisa? ¿Tú llaman a los camarantes? Toma. Con la palangana, no. ¡De cuenta! Toma. Por favor, no me la tires. ¡Hasta de la camisa, de por qué lado! Toma. ¡Contrazo! ¡Metrita! Toma. Oh, my commanding wife. She wants to destroy my life. Oh, my commanding wife. She wants to destroy my life. Oh, oh, ah, ah. Oh, oh, ah, ah. Every day I hope and pray This time I will go away Every day I hope and pray This time I will go away Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, mi mujer me domina Y quiere destruir mi vida Oh, mi mujer me domina Y quiere destruir mi vida Todos los días lo digo adiós, que ya pronto a mí me olvide Todos los días lo digo adiós, que ya pronto a mí me olvide ¡Cálmate, mujer! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!